No es lunes, tampoco es viernes, es jueves para presentar la historia de Emilio Valles Vidrio. ¿Estás listo? Estamos listos, mi querida Fer. ¿Qué pasó por allá del 88, 1988? Una cosa muy extraña, Emilio. Cuéntanos. Una cosa muy rara y yo agradezco, antes que nada quiero agradecer a Lila Díez, así está a través de su cuenta de Twitter, es Lila Díez, que me hizo favor de darme información de esta historia y luego, bueno, pues investigando, es también una historia basada en hechos reales que alguna vez investigó el periodista Pedro Torrijos, autor de La Tormenta de Cristal, y que plasma lo que sucede en aquella época de 1988 en la ex Unión Soviética, en la URSS, pero que además tiene que ver mucho con el momento histórico que se estaba viviendo allá en la Unión Soviética. Recordemos que venía, pues, la Unión Soviética del término casi a punto de desaparecer cuando llega la perestroika, cuando viene Gorbachev y termina con la URSS, y entonces estaba dentro de los últimos momentos en los que se vivía y se trataba de que la vida fuera como en Estados Unidos, estaba entrando la Coca-Cola, llegaba a Mac, o sea, la intención de que llegara a McDonald's, en fin, era un momento y un contexto político muy extraño, pero bueno, en enero de 1988, Sergei Ivanchuk llega con su hijo Pavel, de 16 años, al hospital, al hospital número 3 allá en Ucrania. Recordemos que Ucrania pertenecía a la desaparecida Unión Soviética, no era un país independiente, era parte de la Unión Soviética en aquel 1988, y bueno, pues, este hombre llega justo con su hijo en brazos pidiendo que lo auxiliaran y que lo atendieran. Tenía apenas un año de haber llegado justamente a Ucrania, Sergei con toda su familia, al departamento 85 del bloque 7 y, pues, obvio... ¿Así, departamento 85? Departamento 85 del bloque 7. O sea, como si llegaras a cualquier unidad habitacional en la República Mexicana. Así es, y esos bloques... Y llega a ese bloque, que es el tal departamento 85. ¿Por qué es importante que lo mencionemos? Porque ahorita, a lo largo de la historia, se van a dar cuenta qué es lo que estaba pasando dentro de todo esto, de lo que sucedía en el bloque 7. Bueno, pues, evidentemente, para mucha gente vivir en estos apartamentos, en estos bloques, era una maravilla, porque tenían, pues, el diseño de un asunto ya no comunista ni socialista, sino capitalista. ¿A qué me refiero? Imagínense ustedes que eran para ellos, para los rusos, para los soviéticos, era vivir con las comodidades de los capitalistas. El bloque 7 se construyó ocho años antes, 1980. Que les quede claro, 1980, ocho años antes. Tenía ascensores, lo que los edificios de aquella época no tenían. Tenía ventanas herméticas, calefacción y agua caliente todo el día. Entonces, bueno, pues... Es imposible pensarlo, ¿eh? Sí, claro, para los que vivían allí en este bloque 7, era tener la comodidad de como si vivieran en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, para ellos era algo muy interesante y muy importante. Era como vivir en ciudades grandes, como Kiev o como Moscú. Pero bueno, para que se den una idea, este departamento, este apartamento era amplio, con sala comedor, independiente, cocina, un cuarto de baño muy grande y un pequeño lugar para guardar las cosas del aseo. Y tres dormitorios, todos con ventanas al exterior. O sea, era verdaderamente un sueño envidiable para mucha gente, porque ellos vivían, les digo, en el bloque 7. Días antes de que pasara lo que les inicié contando, de este joven, de este Sergué que llega con su hijo en brazos, unos días antes, su hijo, este mismo hijo, se pone enfermo, estaba mareado, tenía vómitos, tenía un problema. Entonces, lo que hace Sergué es que lo lleva al doctor y le dicen o le diagnostican anemia fuerte y le recetan un medicamento con hierro. Según esto, porque con eso iba a mejorar. Sin embargo, no sucede así. Empieza a empeorar, empeorar, empeorar. Y es justo esa tarde, después de regresar de la escuela, cuando Pavel, su hijo de 16 años, se desmaya, cae desplomado en su cuarto. Y entonces, Sergué lo toma, lo carga y se lo lleva justamente al hospital, que estaba a unas cuantas cuadras, al hospital número 3, allá en Ucrania. Cuatro días después de que está internado en el hospital, la doctora le da a Sergué, a su esposa y a la familia, el diagnóstico. Cáncer en la sangre. ¿Leucemia? Efectivamente. La vida de la familia de los Ivanchuk comienza a desmoronarse y empieza a entrar en un conflicto fuerte, emocional, de la misma vida social. ¿Por qué? Porque más tarde, un mes después, Marco de 11 años, hermano de Pavel, también comienza a presentar los mismos síntomas. Fiebre, escalofrío, pérdida de peso y vuelvan a llevarlo al hospital para que le dieran un diagnóstico y saber qué estaba pasando. Y adivinen qué le dio. ¿Lo mismo? Leucemia. Los dos niños, uno de 16, otro de 11, tenían leucemia. Entonces, entran en un pánico, en una alarma importante. Los médicos les preguntan a los Ivanchuk si había en la familia algún antecedente de cáncer, pero ni Sergué ni su esposa tenían información al respecto, no conocían de algún caso que pudieran tener dentro de la familia, porque, pues, lo que le decía la doctora, pues, es que era un cáncer probablemente, o leucemia era una cuestión probablemente hereditaria. Y entonces, bueno, pues, lo que sucede es que, alarmados, los médicos empiezan a hacer la investigación. Cierto día, Sergey llega a la tienda, regreso de darle quimioterapia a sus dos hijos, llega a su casa, deja a sus hijos, baja a la tienda que estaba muy cerca de su departamento, al otro lado de la calle, y la señora que despacha allí, cuando empieza a platicar con ella, tienen una conversación muy importante. La señora de la tienda le pregunta, ah, ¿ustedes viven en el bloque 7? Y le dice, sí, efectivamente. Ah, pues, allí vivían los Bondarenco, una familia que yo conocí muy bien, una familia que era muy amable, una viuda y sus dos hijos. Por cierto, que era una chica de 18 años, le dice una chica de 18 años y una adolescente, por ahí de 12, 13 años, la mamá, la señora Borrechenco, era muy amable, muy buena, y vivía ahí en el bloque 7. Entonces, Sergey le pregunta, bueno, ¿pero exactamente dónde vivía? Y le dice, no tengo muy bien la información, pero sé que vivía en el piso 8. ¿Por qué? Porque cuando compraba las cosas y me decía, ay, ya me voy, decía que nada iba a evitar que tuviera que subir el elevador, porque tenía que subir 8 pisos. Entonces, dice, es por ahí del piso número 8. Entonces, ahí es como que hace un clic de hacer, a ver, espéreme, espéreme, saca su llavero, y obviamente ahí podemos ver que dice la plaquita piso 85. Esa era la placa que él tenía, de que él vivía también en el piso 85, en el bloque 7, y que de alguna manera había sido... Piso 85, era departamento 85, piso 8. Piso 8. Y entonces se da cuenta que tenía como una relación de acaray. Ellos también vivían allí. Y le pregunta, bueno, ¿y qué pasó con la señora y la familia? Pues murieron, los tres murieron. Nunca supieron de qué, pero los tres murieron. ¿Cómo que murieron? Se murió la mamá, se murió la hija de 18 años, y se muere el niño adolescente, los tres. Achilleón, espérame, ¿cómo por? Entonces, en ese momento... Qué extraño caso. Sí, claro. Entonces, en ese momento lo que hace Sergéia es decir, a ver, al día siguiente no va a trabajar, y va al ayuntamiento a pedir que hagan una investigación en su departamento, porque, pues, de alguna forma algo estaba pasando dentro de su departamento, y entonces, ¿qué sucede? Confirma con horror los primeros y únicos ocupantes del apartamento, 85, habían muerto, habían vivido allí de 1980 a 1982. Inmediatamente corre al hospital y le pregunta a la doctora por esos nombres, oiga, la señora tal, con su hija tal, y su hijo tal, me puede decir, y me puede mostrar el expediente, y le dice la doctora, no, no puedo, porque, por favor, se lo suplico, aquí están mis hijos. Total, que la doctora le enseña el expediente, y le dice, murieron de leucemia. No, Emilio. En el departamento, en el bloque 7, en el piso 8, departamento por ahí. 85. Yo ya tengo los datos aquí, Emilio. No, 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 no. Si a ti te falta, yo aquí me tienes. Eso. Entonces, empieza todo este asunto, porque surgí, no lo admite. No sé si me voy a alcanzar, si no la dejamos para la segunda parte. No, pues tienes un minuto y medio. Bueno, surgí. O si no la quieres terminar, pues... La dejamos para la próxima. La dejamos para mañana. Pero bueno, el tema es que surgí, se da cuenta que el problema no era hereditario. Los bondarenco también habían muerto allí, no por un defecto congénico, mueren por culpa... ¿De qué? Del edificio. ¿Por qué? Pues porque algo había pasado en el edificio. Si quieres, lo contamos la próxima semana. No, pues... Pues ándale. Ya viene el edificio. Ya viene el edificio. Próxima semana. La próxima semana te lo cuento. O sea, ¿cuántas familias se murieron ahí? Está una, tres personas, y sus dos hijos que estaban muy graves. ¡Ay! ¿Qué había? Próxima semana. Mira.